Tú no sabes cuánto te deseo, bebé, no sabes las ganas que te tengo A veces te siento cerca y tú tan lejos, porque si vivir sin ti ya no puedo Cuando estoy contigo me siento tan especial, algo fuera de lo natural, contigo me quisiera quedar Y seguimos super activado en el fin de semana, te cuento Viviana que hoy tengo un artista que viene pegando fuertemente Ya reconocido por varios éxitos que sin duda estuvieron pegando acá en la ciudad de Medellín Un artista genuino, como el mismo se hace llamar, el auténtico Gotay en Medellín Papi, bienvenido una vez más a la ciudad, ¿cómo te sientes? Gracias a Dios, todo bien, la gente me ha recibido súper bien, todos los barrios, la calle, ya tú sabes Gotay, el auténtico Sin duda alguna mi hermanito Volvió, volvió, volvió para Medellín, gracias por la aceptación, un saludo a mi fan club también Excelente Gotay, ya te hemos visto ya fuertemente canciones como Mami, te quiero decir, te hablo claro Ah, que quieres de mí Cuéntame, ¿cómo te sientes haber obtenido tanto éxito en esas canciones que sin duda pegaron fuertemente en el 2011, 2010 Y fueron a la aceptación del público, fueron tus primeros éxitos fuertemente a nivel internacional? Y claro que sí, súper contento con la aceptación de toda la gente bonita de Medellín, de Colombia, del mundo entero que Que pues me dio la aceptación del primer tema que dio, como decimos nosotros, la madre Excelente Que quieres de mí, luego Te Hablé Claro, lo de nosotros Que fue junto a Arcángel también, fue un éxito, un remix Que quieres de mí con Ñengo, por ahí después seguimos, sacamos Imperio Nasa Gotay, he dicho Imperio Nasa también que fue un éxito rotundo Con Daddy Yankee salimos, Jay Álvarez, Jory Gracias a Dios pues esto es una nueva etapa, ahora salimos con la producción, el del vibrato Vibrato Y creo que venimos más fuertes, más maduros, más enfocados a donde nos dirigimos, tú sabes Gotay, los que no conocen a Gotay, Gotay es un artista totalmente genuino Crecí en una familia totalmente amante a la música La salsa que digamos que es la música que se acepta en Puerto Rico La base, la base Exactamente, no entiendo por qué Gotay se metió a reggaetón y no siguió con la salsa como la familia Imagínate yo ahí vestido de Santiago, mira no, oye, Gotay corre con lo nuevo, lo que está saliendo La música urbana, el reggaetón, pero sí pues me crié en un ambiente de salsa Escuchando toda la voz y los grandes La Fania también La Fania, todo, todo, todo ahí Y pues mira, escogí la música reggaetón y seguimos pa'lante Ya tú sabes, cuando estoy contigo el primer sencillo, ahora salimos duro Exactamente, en contado hablamos de todo, de lo que vienes haciendo acá en Medellín El vibrato que sin duda es un mistake que viene fuertemente con muchos juntes Sin embargo, yo pregunto Ya pasó de ser mistake, ahora acabamos de firmar el contrato con Codisco Codisco, excelente Va a ser una producción físico y digital, ellos lo van a distribuir y tú sabes, súper agradecido con la nueva familia Codisco Claro, creo que es un paso importante como artista porque sin duda he visto, leyendo todo tu reel de artista He notado que eres un artista privilegiado, desde que una vez mostraste tu flow en tarima, en el estudio Muchos artistas trabajaron contigo como Arcángel, como lo decía Yey Álvarez y muchos No tu artista en Puerto Rico tiene esa oportunidad de un momento a otro llegar a un estatus Y de una ser juntes con muchos artistas de talla internacional Y gracias a Dios, pues tuve ese privilegio como tú dices No todo tiene ese privilegio y pues, la música es la que habla, entiendes, la gente, la aceptación Le doy las gracias a toda la gente que me apoya en el barrio Y que toda esa gente los exhorto que sigan pidiendo mis canciones en la emisora favorita Y nada, seguimos pa'lante, ya tu sabes, Gotay, el auténtico, it's back El video que viene fuertemente ya contigo trabajándolo, una calidad máxima Sin duda se nota ya todo el flow, has crecido en menos de meses, se nota ya la diferencia Cuéntanos un poco como ves la experiencia con ese video Mira, el video es algo que define lo que es Gotay también De donde salió, como del barrio, de la calle Sale en un sitio que son fundamentales en Puerto Rico, históricos, clásicos Ahí estamos viendo las imágenes, todo el flow y todo eso Es que se ve que ese barrio es La Perla, un barrio bien conocido en Puerto Rico Un barrio en San Juan que es el más famoso allá Y sale a la playa, sale a muchos sitios turísticos por allá Y fue un video que fue grabado con mucho cariño para toda mi gente bonita de Medellín y de Colombia Ya tu sabes Me parece excelente ¿Qué se viene en este resto de años de Gotay? ¿Qué traes por ahí en ese mistake de vibrato? Sé que vienen muchos juntos, mucha gente metiendo fuertemente Como gente de ahí Yankee, viene nuevamente también Arcángel Un combo fuerte Háblanos un poquito más de eso Para rematar, para terminar y culminar el 2013 ¿Qué se trae de nuevo Gotay en ese flow? Mira, el del vibrato es una producción que Pues la agenda estaba un poco llena Para eso no había llegado acá Pero cortamos dos o tres meses para grabar Y detalladamente ir por ritmo, letras Dedicarle el trabajo máximo a eso Dedicarle full trabajo para que la masterización Todo, todo, todo Con los mejores productores Que yo sé que en cuestión de ritmo y letra No los voy a defraudar Y que sea, espero que sea del agrado de todos ustedes Vienen productores como Mambo Kings Wow, wow, grande Montana de Produce Montana de Produce Que han hecho palos y hits Tengo unos chamaquitos nuevos que son mis productores Que Little Genie, Equa, Peter Son unos chamaquitos Claro, también estás apoyando también Claro que sí Y para mí es un reto, ¿entiendes? Claro No es lo mismo salir con una Con algo que ya es un palo Que montar el palo Así es Así es Y mira Venimos bien, bien Trabajando la producción Completamente Para que la gente se identifique con los temas Y sin perder la esencia del lápiz Tú sabes Que me escuchan Desde niños hasta adultos ¿Entiendes? Todas tus canciones son inspiradas por ti Claro que sí Y escritas por mí Wow Tú sabes Auténtico Y también las voces yo las hago Y hasta que Yo soy un maniático Hasta que no quiero No están como están No me voy del estudio Excelente Gotay ¿Dónde podemos conseguir toda tu música? Seguirte en los tweets, redes sociales Todas esas cosas Para que los fanáticos que están allá fuertemente Enfrente al televisor Estén pendientes A lo que vienes haciendo Claro que sí www.gotayelautenticoconk.net Gotayelautenticoconk.net Ahí encuentras las fotos La música Los videos nuevos El behind the scenes El próximo video que va a salir La música Ahí te dirige para iTunes Para que compres la música Si no puedes buscar la música En tu página favorita ¿Dónde vamos a estar? Los próximos shows Y las fotos en alta calidad Todo Ya tú sabes www.gotayelautenticoconk.net Excelente Ciudad y Yankee Es de Big Box Weasley Andel Es el Dual Historia Don Omar Esquino King ¿Quién es Gotay? Díselo ahí Gotay El auténtico Para que sepa Desde PR Hasta Medellín Y el mundo entero Así es mismo Sigue allá Viviana En controles Yo soy Jackson Guardo Para todos ustedes El máximo flow Junto con Gotay El auténtico De la cámara de Gotay Seguimos aquí En Más Flow TV Oh Sí